Antes de nada quería explicaros que si no he estado grabando vídeos ni directos estos días ha sido porque he estado en el pueblo, bueno en el pueblo entre comillas, con mis primos, por ahí yo que sé, haciendo cosas, entonces no he podido grabar y eso se compensará con una cosita, bueno chavales adiós.